¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, solo dar las gracias a todos. Uno por uno cada uno de vosotros, los peñistas, nos habéis ayudado a construir una ilusión colectiva. Hoy nace oficialmente la Peña Albaida. No es lo importante de la creación, sino que sigamos manteniendola. Todos los esfuerzos, toda la colaboración que podamos poner cada uno de nosotros será importante para que esto siga adelante. Gracias también a todos nuestros patrocinadores, al Ayuntamiento por haberlo puesto fácil. Y bueno, pues ya solamente queda que después de tanto trabajo, disfrutemos, amamos de este local un sitio de las fiestas. Y bueno, que lo tratemos con cuidado y felices fiestas de San Prudencia a todos. Pasamos a la tarde ya. Venga, felices fiestas a todos. Bienvenida esta feña y que se ha hecho el alba de las fiestas. ¡Viva la feña Albaida! ¡Viva! ¡A disfrutar del mundo! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!